Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a dar una actualización de cómo están las suculentas que intercambié con mi amiga Lady Bania. O Lady Bania. Pues no sé cómo se pronuncia su nombre. Pero bueno, les voy a dar una actualización pequeñita. Después les subo el video de cómo está quedando el jardín. De verdad que ya no me veo. Ya no me veo. Oye, la gente de la calle casi no me puede ver porque ya casi tapé todo, amigos. Espero que esta vez sí este lugar quede de rechupete. Y además ya quedó más limpio. No me ando golpeando por ningún lado y estoy súper feliz. Súper, súper feliz. Así que pues nada, vamos a actualizar esas plantas. También tengo algunas plantitas nuevas. Cometí una locurilla por ahí y me compré una suculenta. Unas cuantas suculentas. Creo que cuatro, cinco, algo así. Y entonces pues vamos para allá. Les voy a decir cuáles son las suculentas que me compré y cuáles son las que me intercambié. Así que si les gusta este contenido, suscríbanse a este canal y activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y pues nada, comencemos. Miren esta sección, amigos. Miren. Esta es la sección que se va a volver favorita mía. Bueno, pues por aquí ya organicé los Ioniums que me estaban gustando. La verdad que me encantan las Ioniums. Y miren, ya esta Ioniums Florescence retoñó por fin. Ahora sí. Aquí están la Ionium Ink Pinting o algo así. Miren. Está muy bonita. Estas son las nuevas adquisiciones que me hice. Cometí la locurilla, amigos. Y la Bing Bang y la Medusa. Las tres. Ay no. Era mi sueño tener estas Ioniums. Ahora que vi un poco más baratos. Un poco. Ya es más barato de lo que antes estaba. Las adquirí. Me encantaron estas suculentas. Recién llevan aquí unas tres semanas o algo así. Y miren. Ya están bonitas. Ya están bien. Ay por aquí. A ver. Primero les voy a mostrar las que adquirí. Ok. Esta. Miren. Y aparte esta Ionium que no sé cómo se llamó. No me acuerdo. Esta también es otra. Y. Ay no sé qué. Me olvidé el nombre de las Ioniums, amigos. Pero esas son las Ioniums que obtuve. Porque me encantaron. Me encantaron. Me encantaron mucho estas Ioniums. Pero estos están cambiando de color. Miren. Ahora. Por aquí. Tenemos. Estas Ioniums que la amiga Lady Bania. Me trajo. Pero pues no se nota. Está demasiado oscuro. Esta chiquitita de aquí no se nota bien. Esta de aquí. Y esta. Pues no se nota bien. Pero está retoñando. Ahí está. Ahí va. Amigos. Por aquí. Miren. Esta fue. Esta es la planta de la abundancia que intercambié también. Está un poco deshidratada. No sé. Como me la mandó a raíz desnuda. O pues. O la expuse demasiado al sol. No lo sé. Ahora le traje a un lugar con un poco más de sombra. Y. Espero que se recupere. Porque está deshidratada. Por aquí. Esta jabortia también. Me la dio ella. Y es de cactus. Que me encanta. No sé qué cactus sea. Pero sí me encanta este cactus. Está hermoso. Aparte. Esta de aquí. Esta huernia. Miren. Qué bonito está. Yo creo que ya le está sacando las raíces. Porque ya he visto que le está sacando las raíces. No sé cuánto tiempo ha pasado. Desde que. Intercambiamos. Pero. Ya están sacando raíces. No me acuerdo. No me acuerdo. Cuánto tiempo pasó. Y por aquí está. Esta nivea. Que. Sí. Creo que ya pegó. Ya. La veo mejor. Esta no sé cuál es. No me dijo el ID. Y pues. Ahí también. Ya pegó. Creo que sí. Esta creo que me la voy a llevar en la parte de las Echeverry. Es que opina. Porque esta si no me equivoco es una Echeverry. Y como ya pegó. Es mejor. Tenerla. Acostumbrada. Ya. Al espacio donde va a estar. Y. Pues por aquí. Estas son las peques que me mandó. Miren. Esto. Ya está. Ya está. Ya está más fuerte. Las hojitas. Estas. Esta también. Hay una que se me murió. No sé por qué se me murió. Pero esta miren. Esta. Se murió. O sea. Se le secó todo el tallito. Y pues se lo saqué. No sé si deba dejarlo ahí. Quizás que sale todavía. No sé. Esta peperuña me encanta. También es similar a la que. A la que tengo. Pero no es la misma. Esto aquí está bonito. Esta también se está arrugando. No sé cuáles son amigos. No. La verdad que los ID. No me dijo. No tengo idea de los ID. Y mira acá también. Esta también está bonita. Esta no sé cuál sea. Esta es una Fred Ives variegada. Esta me encanta. Estoy ilusionada con ella. Y ya le están saliendo las raíces. Ahí están saliendo las raíces. Esta crásula también es variegada. La tengo en la forma normal. Y es hermosa. Me encanta. Esta no sé cuál. Esta robotic. Creo que se llama algo. La robotic. O algo así. Pero en la mía. No se hace así de roja. Como estaba en ella. En la mía. Se hace más verde. Porque les voy a mostrar otra que tengo. Que también era rojita. Rojita. Y se ha puesto de un color más verde. Y eso también está expuesta al sol. Imagino que también. Es el clima que tengo. Que hace que algunas suculentas. Cambien de color. Ahí están. Esas son. Por aquí tenemos otro cenecio. Que. Se le han arrojado un poquito. O no. Ha cambiado de color un poquito. Pero le están saliendo. Gramitas nuevas. Miren. Ven. Por aquí también le está saliendo esta. Que es una ternurita. Me encanta esto. Y también. No sé. Siento que pegó ya. Eso creo. Siento. Por aquí también hay otra. Que está soltando su raízita. Esa me envió dos esquejitos. Y están. Muy bonita. Mi sustrato. Si está medio. Feito. Este sustrato que puse. Está feo amigos. Pero aún así. Están. Están bonitas. Están pegando bien. Este nuevo sustrato. No es la que siempre uso. Está feo el sustrato. La verdad. Está bien feo. Pero están pegando. Están pegando bien. Otra de las que tengo. Es este delfín. Que la verdad que sí. Está pegando también. El sustrato está malísimo. Pero la planta está pegando. Creo. Pero siento que se está etiolando. Siento que no le favorece mucho este lugar. Aunque esta. De aquí esté bonito. Esta no quiere. Y esta rocío. Pues que no me quiere. Esta nunca me quiere. No sé por qué. Nunca logro. Tener esta suculenta grande. Jamás. Y no sé por qué. Por más que le ponga la sombra. O a la iluminación. Esta no se me da. No se me da hasta ahora. Hasta el momento. He tenido más esquejes de esta. De la normal. Pero nada que ver. Esta es la variegada. Y pues no. Nada que ver. Esta es una. Es una huernia. Creo. No lo sé. Pero esta yo la he visto. Bien bonita. En un lugar. En un tiktok. De una chica. Y oigan. Es hermosísimo. Y la mía. Miren. La mía. Miren. Nada que ver. No sé. Quizás que le falte. Un poco de iluminación. Así que. La voy a traer aquí. Que no hace tanto calor. Todavía. Por dónde la ubicamos. A ver. A ver. A ver. Bueno. Vamos a ubicarle por aquí. Que no va a haber tanto calor. Ni nada. Ya que ahorita va a llover. Bueno. Esperamos que llueva. Y pues se mejore ahí. Ya miren. Yo creo que ya está decayendo la suculenta. ¿Qué dicen ustedes? A pesar que estaba en sombra. Se le han quemado las hojas. Creo que le daba unas horitas de sol. Pero no era fuerte. Yo. Yo pienso que ha sido. Mucho. Mucha iluminación. O no sé. La verdad que fue. Pero sí. Se. Se está muriendo. La rainbow. En la parte del. Del lápice. Sí se murió. Ya se murió. Y ya no hay señales de lápice. Ya ni les mostré. Porque. Ya me dio coraje. Y ya. Lo tiré. Miren. Por aquí están las hojas. Esta fue la hojita que me envió. Y creo que se quemó un poquito también. Y entonces la puse aquí. Esperamos que aquí sí. De. Y las hojitas de la rainbow. Pues también se quemaron. O algo. No sé. Pero igual se arrugaron amigos. Miren. O sea. Ya no tienen la misma fuerza las hojas. Están más. Más flojas. A pesar que están tapadas. Se secaron y todas. Pero. Eh. Porque se supone que las que están adentro. Deberían de estar normal. Pero no. Nada que ver. Entonces ya. Creo que esa. Esa suculenta. Ya la vamos a ir dando por. Desaparecida del jardín. Saben amigos. Una de las suculentas que no veo. Es esta. La cante. Yo no sé. Si esta cante está progresando ahí. O está. O se está muriendo. Porque. Esa cante. Estuvo. Muy. Muy triste. Creo que pegó nuevamente. No sé. Le saqué las raíces. Y pues no sé. Ni idea. Qué opinan. Miren. Ahí está. Esta cante. No sé si. Saldrá adelante o no. Pero esto. Ya que se recuperó. Ya. Siento que le está tapando. Y me va a tocar sacar de una vez. Esta más. Esta suculenta de aquí. Porque ya todas van recuperándose. De aquí. Estas pues. Mi. Mi. Estaba. Super. Beyoncé. Beyoncé estaba super mal. Y ya. Ahora sí se está recuperando. Acá una rainbow. También. No sé si se va a llegar. A recuperar. Pero. Miren. Ahí está. Chiquitita. Bueno amigos. Eso sería todo por el video de hoy. Bueno amigos. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Esta actualización. De las suculentas. Y. Pues sí. La mayoría. Casi el 98% de las suculentas. Están bastante bien. Amigos. Más que quiero meterme. Ya para mi casa. Me equivoco. Demasiado. En este fin. Bueno. Espero que les haya gustado. Esta actualización. De las suculentas. De. Intercambio. Y nueva compra. Que hice. Están bastante bonitos. La mayoría. Casi el 98% de las suculentas. Pegaron muy bien. Nos falta. Una. Por definir. Si va a vivir. O no va a vivir. Y una. Pues que sí. Se murió. Quedé encantada. Con. Ese paquete de suculentas. De Lady. Y pues. Comentí la locuría. De comprarme. Esas. Ioneums. Ioneums. Que hace un tiempo atrás. Como a seis meses. Creo. Los vi. Súper caros. Estaban bien caros. Estaban como a 150 soles. 170. Hasta 200 soles. Y pues. Esta vez. Bajaron. Muchísimo. A 30. A 25. A 11. Y pues. Por eso. Cometí la locura. De comprarme. Porque me encantaron. Desde que hace tiempo. Que quería comprarme. Y ya. Ese intercambio. Me animó. Por completo. A comprarme. Porque no pensaba hacerlo aún. Y bueno. Pues. Ni modo. Ya lo hice. Me da un poquito de miedo. Porque estoy afuera. Por eso me vine acá. A despedirme. Porque estuve en la azotea. En las suculentas. Pues. Ya. Escuché un ruidito. Y me. Y me dio miedo. Entonces. Ya me meto a mi casa. Ya con mis perritos. Me siento más segura. Nos vemos. En un próximo video. Cuídense mucho. Los quiero. Los superador un montón. Espero que les haya gustado este video. Estoy nerviosa. Creo. Bueno. Estoy nerviosa. Y nos vemos. En un próximo video. Cuídense mucho. Los quiero. Los superador un montón. Cuídense. Chao. Chao.